Comienza la temporada de chiles en Nogada y con ello las ventas para los restauranteros que se encuentran en el municipio de Atlixco, pues a decir de Valente Sevilla Bravo, quien tiene su restaurante, espera una buena venta de chiles en Nogada. Mira, yo creo que, yo le estoy viendo, la verdad, mucha gente que ya lo está haciendo, muchos restaurantes, muchos eventos de chiles en Nogada y eso es bonito, por ejemplo, nos invitaron la semana pasada a una rueda de prensa en la ciudad de Puebla para los chiles en Nogada en la San Nicolás de los Ranchos, la verdad, amenaza con estar muy bien, la verdad, tiene muchos eventos, vas a ver este, no sé qué tanto, inclusive ya por ahí tengo un chile en Nogada en publicidad, no sé si ya lo, creo que ya se lo llevaron, pero este, y entonces luego también Calpan, también está anunciando su feria, Atlixco, Atlixco, la verdad, ya estoy viendo que desde que hicimos el chile en Nogada más grande del mundo, como que ha subido mucho el chile en Atlixco, aumentó mucho, ya no, inclusive, antes pocos restaurantes lo hacían, ahora ya, si vemos, ustedes más que nada lo han de ver, hay muchos restaurantes que ya están sacando su chile en Nogada y qué bueno, no, es algo que se vuelve bueno para Atlixco, es mi forma de ver las cosas, otra cosa, la verdad, el chile en Nogada, yo le estoy viendo ahora en este, por lo mismo le estoy viendo más venta, inclusive aquí en el restaurante, apenas empezó ayer, antier, y ya se han vendido como 15 chiles, entonces ya la verdad sí le estoy viendo más ventaja, nosotros quedamos con el precio del año pasado, porque la nuez está muy cara, todo está caro, pero todos hay que soportar los precios, lo más que se pueda para poder, este, que no caiga esta tradición, ¿no? Mencionó que el precio del chile en Nogada oscila entre los 300 y 380 acompañado de sopa, pan y agua, por lo que espera que haya buena respuesta de la gente y acuda a degustar este rico platillo. Aquí con nosotros lo van a encontrar en 350, igual que el año pasado, 380 ya sea con sopa, con una sopa, la que quieran, la del forastero, azteca o de hongos, se la incluimos para que ya pidan su comida completa, ¿no? Es la idea, pero los que quieran nada más el puro chile, 350, bien servido. Ahorita la vemos lenta, la verdad, muy, muy, este, sí tenemos ventas, pero tenemos el problema de que ha subido todo. Todo ha subido al doble, todo, todo, vamos al mercado aquí, a cualquier mercado que vamos, centro comercial o lo que sea, lo que vendía, a los precios que estaban antes de la pandemia, ahora están al doble. Así es que ya por eso, el gas como ha subido, tenemos un, algo de que sea, la inflación se ha venido muy fuerte, pero nosotros no nos rajamos, seguimos al pie del cañón y trabajando y con gusto, y echándole ganas todo, porque es nuestro negocio, nuestra vida, nuestras familias y todo. Finalmente hizo la invitación a la ciudadanía para que acudan, debido a que estarán vendiendo hasta el mes de septiembre, los chiles en nogada. Pues es que por bien de todos los restaurantes, por nosotros, no abusar, porque si, este, empezamos a abusar, también la gente se va. Así que debemos de cuidar los precios, debemos de cuidar la calidad, debemos de cuidar el servicio y que todo esté bien, todo lo debemos de hacer así. Nosotros casi, casi terminamos la temporada, más o menos el 15 de septiembre, cuando se acabe la fruta, porque ve que luego ya dejan de traer la nuez, ya dejan de faltar cosas y ya no podemos seguir.